Estamos aquí en Plaza Romita, que pertenece a la Colonia Roma. Quiero agradecer a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Territorial y a todo su personal que nos apoyan en los bacheos, en los desasolves. Quiero dar mi testimonio de las obras que están haciendo todos los baches que teníamos en esta calle. Antonio Sola, Mazatlán y Cuernavaca quedaron cubiertos, resanados. Y en esta ocasión el trabajo realizado fue estupendo y queremos agradecerles.